buenas equipo que tal vamos a hacer el reto de esta semana toca plancha vale yo voy a hacer dos minutos pero el reto es de un minuto si alguien puede llegar a dos mejor vale para colocarnos en plancha totalmente horizontales cogidos las punteras aquí bien puestos no se paramos con nada porque se nos duele el hombro vale y aguantamos lo máximo que podamos yo voy para dos minutos de acuerdo lo colocamos bien aquí veis y ahora vámonos venga va espalda recta no tengo que deslevantar ni el culo ni bajar la que vale es aquí veis y estoy apoyado en mis punteras pues estar así puedo estar así como queráis vale venga ya veréis que llegará un momento que empecéis a temblar de acuerdo hay que apretar abdomen y glúteos sobre todo de acuerdo voy a la camiseta por aquí no lo bajo ni nada venga le llevo 30 segunditos estoy chupado ya veréis se puede bien ahora tenéis que empezar a temblar algunos o algunas bueno ya o me igual no pero las chicas a lo mejor aquí empezaréis a temblar un poquito apretáis abdomen apretáis glúteos vale no dejo que la faja abdominal me baje hay que apretarla vale como si hiciese una apnea para que la faja abdominal suba para arriba ya llevo el primer minuto las chicas ya veréis se ha acabado ya o me seguiría no porque estoy siguiendo aquí pues para los dos minutitos la progresión es cada día hacer un poquito más de acuerdo en las clases que yo hago con las mujeres hacemos ya ocho minutos seguidos sin parar pero en diferentes posiciones y con los chicos de las 12 el otro día hicimos 12 minutos seguidos sin parar me insultaban me decían de todo llevo un minuto 30 ahora si estáis probándolo estaríais temblando ya vale si os ponéis aquí también estáis bien colocados aquí vale este más estables yo me coloco aquí porque así tengo las manos aquí ocupadas quedan 20 segunditos de acuerdo y serán los dos primeros minutos empezáis a sudar vale no bajéis y quedan 10 últimos segundos sigo apretando el abdominal y el glúteo 5 segunditos pero tenemos ya casi y dos minutos de plancha genial espero vuestros vídeos de venga nos vemos hasta luego